Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas realizaron una investigación en la Estación Científica Amazónica Juri Juri Causay, manejada por la Universidad Central del Ecuador y la Comunidad Quichua de Pablo López de Oglanalto. El objetivo fue caracterizar la diversidad de mamíferos terrestres grandes y medianos de importancia biocultural para CEPLOA. El proyecto investigativo surge para contrarrestar la extinción de varias especies de fauna silvestre como resultado del incremento poblacional y centros urbanizados en los alrededores de la Estación Científica. Al concluir este trabajo y procesar los datos, se evidenció la existencia de 29 especies de mamíferos terrestres grandes y medianos, entre los que prevalecen felinos como el jaguar y el puma, dos especies de perros selváticos, el tapir amazónico, dos especies de venados, el pecari de collar, el oso hormiguero gigante, el armadillo gigante, así como roedores como agutíes, la paca, entre otros. La Carrera de Pedagogía Técnica de la Mecatrónica organizó el evento académico Aproximación Diagnóstica a la Educación Técnica en el Ecuador, una mirada al Bachillerato Técnico Industrial. El magíster Edison Morales, director de la carrera, indicó que el objetivo de este evento es analizar la realidad del Bachillerato Técnico Industrial en el contexto de la sociedad ecuatoriana. El Instituto de Criminología Julio Andara de la Facultad de Jurisprudencia organizó las jornadas académicas denominadas el Estado de la Criminología Latinoamericana y sus problemas actuales. El director Rubén Castro Orbe manifestó que en América Latina es indispensable un análisis para recuperar la trascendencia e importancia de las ciencias ligadas a la criminología, que permitan entender los problemas que afectan a la sociedad. Precisó que desde la Academia, el Estado y las políticas públicas se debe plantear propuestas para mejorar los problemas que impacten en la vida de los colectivos. Como un medio propio para la divulgación científica, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo retoma la participación de la revista Arquitectura y Sociedad. El primer número apareció en la década de los 70 como un referente de vinculación con la sociedad y de reflexión en este campo. Desde entonces se han publicado 19 números. La revista está estructurada en tres partes, científica, arte y de ensayo. Además, posteriormente se incorporará a la sección proyectos. Como parte de la salud preventiva, la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador organizó un conversatorio para compartir experiencias del trabajo realizado por el colectivo de la Facultad con la comunidad universitaria, adultos mayores y personas con discapacidad. Profesionales, estudiantes y deportistas egresados de la Facultad intercambiaron sus vivencias en un encuentro que fue parte de la conmemoración del Día Internacional de la Actividad Física el pasado 6 de abril de 2021. El decano Fernando Rosero señaló que como colectivo académico han motivado la práctica de actividad física al interior de la universidad y con varios sectores de la población. Los proyectos de vinculación permitieron mantener el contacto con adultos mayores y personas con discapacidad. Los programas de gimnasio en línea y las charlas de fisioterapia aportan al estímulo de docentes, estudiantes y trabajadores. La Carrera de Turismo Histórico Cultural de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador realizó el webinar Enoturismo en el Ecuador, organizado por los estudiantes de la Cátedra de Etnología dirigida por la docente Gladys Alvear, con el objetivo de enseñar la riqueza turística del Ecuador en esta área. En el webinar se trataron temas como historia del vino en Ecuador, características y clases actuales, tipos, tendencias, aplicaciones móviles, haciendas productoras y ruta turística de vino en Ecuador. Los integrantes del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador continúan con jornadas de capacitación a la comunidad centralina para dar a conocer el código de ética vigente en la institución. Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres fueron parte de este proceso y conocieron los 13 artículos que establecen principios, valores y compromisos. El Comité Editorial de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador inauguró la serie Aulas con la presentación virtual del libro Duendes Urbanos, manual de crónica periodística del docente Roque Rivas Zambrano, que recoge la vida que los docentes dejan en sus clases. También se presentó en la serie Ensayos el libro La buena política del docente Fernando López Milán. El jurídico Ricardo Rabinovich Berman brindó una charla a la comunidad de docentes y estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia con dos temas. ¿Por qué estudiar Derecho hoy? y reflexiones de metodologías pedagógicas en la cual se expuso que el derecho es parte de la cotidianidad y dinámicas sociales. Puntualizó que es importante incluir en la formación académica a ciencias como la filosofía, sociología, economía y antropología importantes para poder entender el desarrollo de la sociedad. La Facultad de Artes realizó la decimotercera edición de los temporales del arte del 22 de marzo al 20 de abril. Sin embargo, la amplia producción artística hizo que las cuatro semanas se convirtieran en seis y se extendió hasta el 5 de mayo. Una agenda cultural dinámica en cantidad y en calidad en la cual las cuatro carreras de la Facultad realizaron una labor sostenida y generosa, cada una con su propia dinámica, tiempos de producción y de exhibición. Continúa la oferta académica virtual de la UCE. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas organizó el foro sobre el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia octubre 2019. El programa Universidad Adulto Mayor y la Dirección de Vinculación con la Sociedad llevaron a cabo las jornadas Maduración Activa del Adulto Mayor. Y la Facultad de Ciencias Agrícolas llevó a cabo el evento virtual de clausura del componente seis, capacitación en competencia turística. La Facultad de Ciencias Operaciones Atlánticas